Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Tecnología y Sociedad. Ya estamos en el número 59. La semana que viene, si Dios quiere, el número 60. Ahí estaremos cumpliendo 60 programas. Cuando empezamos yo creía que no íbamos a hacer ni 5, pero ya llevamos 60. Les recuerdo que este programa va grabado por el canal del profe Eduardo en YouTube y además va en directo los días miércoles a las 18 por Radio Murialdo en el 90.5 del dial para la provincia de Mendoza, Argentina. Si estás en cualquier otro lugar y lo querés escuchar en directo, podés buscar Radio Murialdo Mendoza y tanto sea en el sitio de la Radio Murialdo, que es radiomurialdo.com.ar o en cualquiera de los otros lugares que la reemiten en forma de streaming de audio, inclusive de video, ahí nos vas a poder ver los miércoles a las 18 horas Argentina. Como decía, estamos en el programa número 59 y ahora vamos a pasar a analizar el tema de las ciudades de 15 minutos. Un tema un tanto complejo que nosotros nos preguntamos en este programa si es la solución o una dictadura encubierta las ciudades de 15 minutos. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Pero antes queremos agradecer a Martín González, Claudia Croseri, Máximo de Sautorriestra, Emil Seguiroga, Omar Durán, Jorge Granata y a la licenciada Viviana Nacif, que es psicopedagoga y atiende niños, jóvenes y adultos. Su número de WhatsApp es 261-252-1555. Todos ellos hacen posible que nosotros hagamos este video para YouTube y el programa para Radio Murialdo. Continuemos entonces y ya vamos al tema tratando de explicar qué son estas ciudades de 15 minutos. En primer lugar, se trata de un nuevo concepto, aunque no es tan nuevo, pero sí es un nuevo concepto en cuanto al conocimiento que hay de él a nivel mundial de diseño urbanístico, de modo que las ciudades se construyen o se construirían, porque todavía no hay ninguna totalmente realizada, todos son proyectos de modificar ciudades para transformarlas en ciudades de 15 minutos. De tal modo entonces están construidas las ciudades, estarían construidas las ciudades, que todo estaría al alcance de esos ciudadanos en un recorrido de 15 minutos a pie o en bicicleta. Esto reduciría el tema de la contaminación por los vehículos de combustión o cualquier otro tipo de vehículos, ya que todo sería atracción sangre. Hasta ahí suena todo muy bonito y muy interesante, sobre todo para el beneficio de nuestro planeta, para el cuidado de esta casa común en la que nos toca habitar a todos los seres humanos. Bien, esto además permitiría la simplificación del aislamiento de comunidades. Esto hasta hace un par de años no lo hubiéramos pensado que es una necesidad, pero el tema de la pandemia demostró que si es una necesidad, o por lo menos si no es una necesidad, es una conveniencia para algunos, para algunas personas. En caso de peligro, catástrofe o pandemia, estas comunidades donde todas las necesidades de las personas están satisfechas en un recorrido de 15 minutos permitirían aislar, como se ha hecho en China, con muchas ciudades, pero ciudades grandes inclusive. Esto se facilitaría mucho en la cuestión y hasta ahí, si lo consideramos así, podría ser algo positivo. Hay también en el diseño urbanístico una reducción de las calles para circulación de automóviles que va, como inversamente proporciona en su desarrollo a una ampliación de senderos peatonales o bicisendas, para que todo el mundo pueda desplazarse caminando o en bicisendas. Todo esto haciendo de las ciudades una cuestión más amable, hasta más amable, porque todos estaremos de acuerdo que la cantidad de vehículos que andan todo el día en las grandes ciudades y nos llenan de contaminación, no sólo con sus gases, sino con su ruido, sus bocinazos, claxon, le dicen en otros lugares, nosotros decimos bocina aquí en la Argentina. Este concepto, si bien existe desde hace mucho tiempo, alguien dijo alguna vez que hace 80 años todas las ciudades eran ciudades de 15 minutos porque estaba todo ahí al lado, todo era fácil de conseguir en estas pequeñas ciudades donde todos los servicios tenían que estar porque era muy difícil trasladarse a otras ciudades, estaban muy separadas unas ciudades de otras. Ahora hay como continuidad y además hay medios de comunicación que nos permiten acercarnos y esto ha terminado con aquellas ciudades de 15 minutos o aquellos proyectos que alguna vez allá por fines del siglo XX se mencionaban entre algunos autores que pensaban en estos desarrollos urbanísticos. Ya en 2016 el que lo puso de relieve y resucitó este tema es Carlos Moreno, quien ha resultado ser el dueño de este concepto más o menos para la modernidad. Es un intelectual, un catedrático colombiano que vive en Francia, en París precisamente, y trabaja muy cercanamente a la alcaldesa de París Anne Hidalgo, otra funcionaria francesa de origen hispano y bueno ella es la alcaldesa de París y ahí están ellos trabajando juntos en ese proyecto de transformar por partes tal vez París en ciudades de 15 minutos. Para el año 2020 el foro económico mundial quizás inspirado por el tema de la pandemia decidió darle un impulso a este tema de las ciudades de 15 minutos y por eso es que hoy las conocemos casi todos los que estamos en estos temas sobre todo temas de desarrollo tecnológico y esto porque esto va de la mano del desarrollo tecnológico porque si bien hace 80 años había ciudades de 15 minutos que se basaban justamente en la escasez de medios, en la escasez de medios de comunicación sobre todo porque tenía que estar todo allí cercano, hoy la cuestión de poder pensar en ciudades de 15 minutos tiene, está apoyada en las nuevas tecnologías y en los sistemas de comunicación. Como decíamos París es una de las pioneras en el tema y ya se está pensando en esa división de ciudades de 15 minutos de la mano de esta alcaldesa Anne Hidalgo y también en Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se ha adherido al grupo creo que se llama C40 que es un grupo de ciudades o de alcaldes en nuestro caso es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha adherido a estas autoridades de ciudades con la idea entre otras cosas hay muchas cosas que se tratan en C40 pero entre otras cosas de ir haciendo crecer estos proyectos de ciudades de 15 minutos esto se lo estoy mostrando nada más que para que ustedes se den cuenta que no es una idea abstracta pensada por un catedrático ella en París y que algunos intelectuales o algunos este plutócratas del foro económico mundial están queriendo que se desarrolle sólo a nivel de intención hay ya proyectos serios para hacerlo no sólo como una buena intención sino con un desarrollo de muchos millones de dólares de mucha inversión con el objetivo de ir transformando estas ciudades en ciudades supuestamente mejores lo que pasa es que como todo nosotros vemos los aspectos positivos podemos ver los aspectos positivos y tiene esto también muchos aspectos negativos que nos interesa también hacerlos ver porque ustedes se darán cuenta que cuando se difunden estas cosas lo que las difunden son justamente sus propulsores y no sabrán de los aspectos positivos que los tiene y muchos pero el problema es que no sólo tiene aspectos positivos aquí ya que estamos hablando de aspectos negativos las rosas que es un barrio de madrid está impulsándose este proyecto para transformar una ciudad de 15 minutos y este periódico titula la ciudad de 15 minutos inspirada en 1984 de orwell este libro es una distopía y por lo tanto no es muy buena la imagen que está tratando de transferir este periódico sobre las ciudades de 15 minutos aquí hay otra noticia de la cope este conjunto de medios de comunicación español y que dice ciudades de 15 minutos todo cerca pero no tan bonito como parece es decir se empiezan a plantear algunas cosas que generan dudas al menos generan dudas este encierro en los en barrios ciudades mal llamadas ciudades de 15 minutos parece ser una cuestión de ficción pero no lo es tanto porque acabamos de mostrar cómo lo están considerando en serio y además ya no nos puede resultar de ciencia ficción nada cuando hace tres años nos encerraron en nuestras casas a todo el mundo por la pandemia si lo hubiéramos pensado hace tres años no podíamos salir a caminar y cuando pudimos salir a caminar no podemos caminar juntos teníamos caminar a un metro y medio de distancia una locura hoy se piensa y parece que eso no hubiera pasado y pasó y pasó y pasó y y pasó y y tuvimos muchos muchas restricciones a nuestra libertad con la excusa digo de protegernos de una enfermedad cosa que no niego que nos tengamos que proteger esa enfermedad pero usted saben que el miedo actúa justo hoy hablaba con un compañero de trabajo el miedo actúa como un elemento de control cuando nosotros somos chiquitos bueno por lo menos en mi generación ahora creo que ya no se usa eso menos mal nos decían los papás cuidado que viene el cuco o el coco decían en otros países o el hombre de la bolsa o el ropa vejero decían en otros países con eso nos asustaban para que teniendo miedo o por ejemplo en mi caso te decían a los que se portaban mal te vamos a enviar al reformatorio o una escuela un internado donde te iban a reformar con una especie de cárcel para niños que se portaban mal o voy a llamar a la policía decían no cuando éramos chicos después la cosa fue creciendo o va uno va creciendo y entonces le tiene miedo al despido le tiene miedo a que tu pareja te abandone y así muchas veces ellos las personas utilizan estos temores para controlarte y entonces por ejemplo por el miedo al despido terminamos dejándonos pisotear en nuestros trabajos por el miedo a que nuestra pareja nos abandone terminamos sometiéndonos de alguna manera bueno esto ya sucede en china o sucedió en china que mucho tiempo después de la pandemia transcurrida y terminada seguía aislando ciudades enteras en este caso una ciudad de 20 millones de habitantes bueno esto es la experiencia de china la que hace que ver que esto es sumamente complejo y entonces dicen hay que dividir las ciudades porque es más fácil de gestionar eso y es más fácil de controlar en el caso de aislamientos y además bueno va a reducir las emisiones un montón de situaciones pero vamos a ir analizándolos enseguida aquí citamos la frase de jordan peterson un psicólogo filósofo autor de muchísimos libros canadiense y que está en muchos problemas lo tiene muy controlado y arrinconado el gobierno canadiense que es muy progresista por cierto y este señor los contradicen mucho y bueno lo han amenazado incluso con quitarle la licencia para trabajar como psicólogo como él trabaja y bueno él dice que la idea de que los barrios sean caminables es muy bonita pero la idea de que los tiranos burócratas decidan por decreto dónde está permitido conducir es la peor perversión de esa idea y parte de un plan bien documentado esto claramente se está controlando está documentado como dice jordan peterson se han adueñado de este proyecto algunos organismos internacionales que son justamente aquellos que tienden a dominar a la sociedad y por otra parte bueno lo que decíamos el mecanismo del miedo para obtener el dominio sobre los que tienen miedo si esto se lleva adelante podríamos tener la dificultad de tener que pedir permiso a las autoridades para salir de nuestra zona asignada en nuestra zona de 15 minutos hay un proyecto en la ciudad de oxford sire en reino unido y las autoridades podrían monitorear nuestros automóviles o nuestros dispositivos electrónicos para darnos seguimiento además con cámaras a través de un sistema similar al de crédito social chino que es esto que estamos enfocando mirando acá que es el crédito social chino ellos tienen cámaras de vigilancia con identificación facial y lo que hacen es controlar a las personas que se porten bien y que portarse bien significa por ejemplo tirar la basura en el basurero correspondiente y uno diría ahí está ahí está bien si no tiras la basura te descuentan puntos y ese descuento de puntos después lo que hace es impedirte algunos beneficios como entrar a algunos restaurantes viajar en algún tipo de trenes sacar pasajes de avión todo eso te va restringiendo porque te descuentan puntos pero el tema es que no sólo te descuentan puntos por portarte mal por cruzar un semáforo en rojo sino que te descuentan puntos por juntarte con una persona que tiene pocos puntos si una persona que se porta mal y vos te juntaste en esa amistad con esa persona también te descuentan puntos entonces se fomenta un espíritu de enfrentamiento entre la comunidad y una especie de delación entre la comunidad para estar para consolidar esos ese puntaje social cuestión que se da en lugares como en china en japón en estos lugares de asia que son aficionados a las cosas raras y entonces allí se pueden dar y además hay un respeto a la autoridad que viene de años de siglos tal vez y es allí donde se puede aquí tal vez en latinoamérica sería imposible ese nivel de control pero no lo sé por ahora decimos es imposible no sé si lo imponen ya nos encerraron como digo ya nos encerraron durante mucho tiempo entonces no me extrañaría nada aquí tenemos otro filósofo este caso es irlandés se llama david thunder y dice que como esto no es una conducta natural este tema de permanecer en comunidades más pequeñas sino que uno tiende a salir a moverse la única manera de que los gobiernos se aseguren de que funcione es mediante la coerción tecnocrática bueno todos saben lo que es la coerción es la obligación bajo algún tipo de pena cárcel baja de crédito social multas bueno podrían haber muchas no muchos tipos de coerción y tecnocrática qué quiere decir tecnocrática es un sistema de gobierno un sistema político donde algunos conocedores expertos son los que están en condiciones de decirnos a todos cómo tenemos que vivir este es un eso es un tecnócrata una especie de especialista tan especializado que sabe lo que nos conviene a cada uno y que nos puede imponer eso que nos conviene a cada uno esto va muy en contra de nuestro del sistema democrático es decir a vos te conviene no salir de aquí a vos te conviene a ir a comprar en ese negocio que está ahí a 50 metros de tu casa y no en el que está a 10 kilómetros porque porque nos conviene a todos y entonces vos tenés que hacerlo y si tenés que si querés ir a comprar allá vas a tener que pagar una multa o no te van a dejar salir porque por ejemplo el caso de oxforsair lo que mencionábamos no sólo tenés que pagar una multa sino que tenés que pasar controles controles policiales que que controlan justamente la salida y tenés que tener la posibilidad de tener un vehículo para transportarte porque en esos lugares se van a tener que mover todos en bicicleta y como el vehículo más rápido posible digamos aunque no se habla claramente no se habla de suspender en la circulación de automóviles si se habla de reducirla y para reducirla no se puede hacer de otra manera más que como dice de gitander con la coerción tecnocrática otra frase que queríamos citar no estoy citando frases textualmente sino lo que me acuerdo de lo que vi alguna vez en un vídeo o leí austin laje sostiene que nosotros estaríamos obligados a enviar a nuestros hijos al colegio que nos quede más cerca y no al que yo crea mejor si yo creo que el que está a 20 kilómetros y que me va a llevar media hora llevarlos en auto es mejor yo no no debo no puedo llevarlo esto no siempre va a ser con una coerción de tipo carcelaria o con una prohibición de salir sino tal vez quitando estímulos pagando por ejemplo darle exención de impuestos a los que cumplan y dándole poniéndole multas a los que no cumplan esto de alguna manera es limitar la libertad entonces tendrían los que quisieran ser libres tendrían que pagar para tener esa libertad pagar extra y claramente esto nos lleva a una brecha que se produzca una brecha en la que los que tienen dinero tendrían la libertad de hacer lo que quieran como está pasando ahora esas señores que nos dicen que nosotros tenemos que comer insectos y que nosotros tenemos que comer vegetales y que tenemos que movernos en bicicletas se mueven a sus reuniones de todos estos señores poderosos en jets privados donde viajan ellos solos con sus pilotos y nada más y consumen recursos y contaminan muchísimo para decirnos a nosotros que no tenemos que contaminar una cosa rara ya recientemente a bill gates se lo cuestionaron y él terminó justificando porque él dice que como él invierte mucho dinero en el tema este él tiene derecho porque es él porque es un afortunado porque tiene dinero y porque invierte en esto tiene derecho a infringir las leyes que ellos mismos pretenden imponernos a nosotros la que afirma algo con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo pero dice que esto es impracticable debido a lo que él llama la necesaria dispersión del conocimiento social basado un poco en lo que dice hayek sobre el tema y qué quiere decir esto que hay una imposibilidad de que una mente individual tenga el conocimiento necesario todos los conocimientos necesarios para controlar esto pero me parece que en este sentido la eje parece olvidar la acción de la inteligencia artificial y los sistemas de crédito social como los que ya están ocurriendo en china creo que no los desconoce sino que me parece que en el análisis que hace precisamente de este tema parece escapársele que yo creo que sí es posible no por un conocimiento individual o por una gestión que dependa de un individuo sino por una gestión que depende de sistemas de algoritmos de inteligencias artificiales de esta manera estaríamos obligados a vivir cerca de nuestro trabajo o teletrabajar porque porque si quisiéramos elegir por ejemplo vivir en una zona más tranquila y por otra parte desplazarnos para ir a trabajar a una zona más metropolitana bueno no deberíamos hacer eso no podríamos hacer eso salvo que pudiéramos pagar las multas esto nos limitaría mucho en nuestro derecho de trabajar y vivir en nosotros queremos porque insisto esto no se va a proponer como una cuestión solamente voluntaria por ahora lo están diciendo así claramente no pueden decir que va a ser una una dictadura o que nos van a obligar a esto pero cuando llegue el momento por miedo nos van a terminar haciendo aceptar este tipo de cosas por otra parte hablando de trabajo si yo quisiera contratar una persona para trabajar en mi casa un plomero como decimos en la argentina fontanero un carpintero un constructor tendría que verme obligado a contratar a las personas que están dentro de esa área de 15 minutos para no forzarlos a desplazarse desde otra área hasta la nuestra por lo cual ellos estarían infringiendo estarían pagando extra nos costaría mucho más caro porque esos empleados o esos obreros nos cobrarían a nosotros lo que tuvieran que pagar de más para poder moverse en el caso supuesto de que la coerción sea mediante el dinero que ha probado ser una de las coerciones más eficientes en tema de las multas no también se nos estaría limitando en la libertad de contratar a alguien libremente porque está un poquito más lejos porque está detrás de la línea que alguien arbitrariamente fijó como el fin de nuestra zona de 15 minutos si también preferís que te atienda un médico que está en otra zona porque consideras que es mejor porque consideras que tiene más capacidad o porque es el mejor especialista en el problema de salud que vos tenés deberías pedir permiso tal vez pagar una multa insisto y tal vez te lo podrían negar diciendo no acá hay médicos como para que usted se atienda entonces ustedes deben atender con los médicos que están aquí y no con los que están un poquito más allá aunque a ustedes sean de su confianza claramente esto como decía Tandar depende de un gobierno coercitivo y tecnocrático donde los demás los que están arriba se arrogan el derecho de saber qué es lo mejor para vos y para mí cosas raras cosas raras que pasan en este mundo si lo hubiéramos planteado hace 30 años parecería digno de una película o de un libro del tipo 1984 de Orwell una cosa así no que o los juegos del hambre y ese tipo de cosas pero se están sucediendo estas cosas de verdad y hay gente que se que se atenderá a los que se atenderá a los que se atenderá a los padres ancianos si vos no vivís en la misma zona o tendrías que elegir vivir en esa zona siempre y cuando te lo permitan para poder atender a tus padres ancianos y si no pagar las multas correspondientes o el resto del crédito social lo que te resten de tu crédito social o por esto y pagar las consecuencias por ejemplo de no poder viajar de no poder entrar a determinados restaurantes de no poder obtener determinadas ayudas sociales bueno todo esto son limitaciones que te pondría para obligarte a que te portes bien y que actúes en beneficio de la comunidad es una un concepto claramente de carácter socialista donde hay unos expertos que deciden qué es lo mejor para nosotros yo no soy ni capitalista ni liberal pero este tipo de de abusos socialistas no me convence continuemos tampoco podríamos ir de compras a un lugar donde los productos sean más baratos que donde se vendan productos de marín de mayor calidad salvo que estemos dispuestos insisto a hacer lo mismo que venimos para la multa asumir las cargas y todo ese tipo de cosas esto sería otra limitación en la argentina la libre circulación es un derecho constitucional la constitución nacional garantiza el derecho a circular en todo el territorio argentino y no puedo dejar de pensar cómo haría horacio rodríguez la reta para implementar las ciudades de 15 minutos en buenos aires toda vez que esto sería inconstitucional si ya sé lo que van a decir van a decir que esto no va a ser obligatorio pero yo no me lo creo yo no me lo creo porque si no lo hacen obligatorio no va a funcionar la gente no va a aceptar estas locuras y si no si alguien duda de esto esta posibilidad de que nos impongan este tipo de cosas les recuerdo que hace tres años si caminábamos por la calle teníamos que estar separados a un metro y medio de distancia de la persona con la que caminamos y queríamos salir a caminar con un vecino para ejercitarnos y poder conversar tenemos que ir con barrijo puesto y a un metro y medio de distancia gracias a dios eso pasó en la mayor parte del mundo en algunos lugares como en china siguen teniendo restricciones que son inexplicables y ahora el cobit o la cobit resulta ser nada más que una gripe y así lo dicen los poderosos también no parece que esto ya pasó esto por esto ya no se preocupen no hay problema ahora vamos a ver qué otra cosa que le podemos que miedo les podemos meter por ejemplo ataques cibernéticos el ciberterrorismo bueno cada tanto surge algún miedo un murciélago por ahí donde puede transmitir algún tipo de enfermedad y generar una nueva pandemia bueno los miedos los miedos que nos dominan yo siempre he pensado mucha gente piensa que lo contrario al amor es el odio pero yo creo que no es el odio sino el miedo el temor porque por miedo uno termina haciendo cosas contra las otras personas inclusive termina odiando por miedo por miedo a las diferencias por miedo a la gente que piensa diferente termina odiando como aquel director de escuela que acusaba a sus alumnos durante la pandemia de ser asesinos de abuelos este claramente es el miedo el que oficia ahí y termina con la excusa del miedo provocando enfrentamientos entre personas entre iguales y todo esto infundido desde arriba desde las autoridades nacionales o supranacionales en fin yo creo y no sé ustedes que creen pero yo creo que lo que quieren es el control el dominio sobre la sociedad por medio del miedo y esto sería una herramienta de gestión de ese miedo y de ese de ese control que les otorgaría y nos terminarían transformando en muñequitos de control controlados por ellos no esto es una especie de marionetas humanas creo que debemos resistir tenemos que resistir este tipo de transformaciones hay gente que le parece que no que están haciendo el bien por nosotros bueno está bien si usted cree que lo están haciendo por su bien no tiene derecho a no resistir yo creo y llamo a resistirnos a este tipo de cosas en fin terminamos agradecemos nuevamente a martín gonzález claudio crocer y máximos de su turrestra emilce quiroga omar gran y jorge granata además de la licenciada viviana nazif psicopedagoga que atiende niños jóvenes y adultos y su número de whatsapp es 261 252 15 55 gracias por ayudarnos a hacer este programa son la gente que nos apoya económicamente para que nosotros podamos seguir haciendo este programa este programa tiene algunos gastos muy pocos gracias no no es mucho pero de todos modos es más de lo que podríamos asumir nosotros individualmente y entonces con la ayuda de esta gente tan amistosa tan amable tan buena es que podemos hacer este proyecto si te interesa colaborar comunícate con nosotros a través del canal en la descripción del canal en la parte de arriba del canal donde están todos los vínculos vas a encontrar un modo de comunicarte con nosotros si te interesa apoyar este proyecto muchas gracias entonces y si te gustó el vídeo ya si llegaste hasta aquí seguramente te gustó te invitamos a que te suscribas extrañamente la mayor parte de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritos al canal entonces te invitamos a que te suscribas porque eso hace que nuestro canal crezca y nos ayuda de alguna manera a crecer deja tu me gusta activar la campanita para que te haga recordar cada vez que subamos un vídeo no subimos mucho uno por semana a veces subimos dos por semana pero la mayor parte de las semanas del año subimos un vídeo en la semana además puedes compartir este vídeo con tus amigos y puedes dejar tus comentarios sugiriéndonos cosas nuevas sugiriéndonos corrigiendo los errores que pudiéramos cometer o dejándonos tus comentarios para un aplauso también que viene muy muy querido por nosotros también no es que trabajemos para el aplauso pero siempre que viene algún buen comentario agradecemos también muchas gracias chau